A escasas horas para asumir como nuevo Fiscal General de la República, el camino de Raúl Melara padece ir cuesta arriba. Varios abogados de la ISD presentaron un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, en la cual piden la suspensión del acto reclamado por considerar que su elección tiene varios vicios de ilegalidad y poca transparencia. Consideramos que el fiscal electo, si en apariencia o en elementos que han podido verificarse, mantiene un vínculo material con un partido político. Mientras el fiscal saliente y el entrante se reunían en la sede fiscal, el trabajo se desarrollaba en completa normalidad. La población tiene buenas expectativas en torno al trabajo que va a realizar el nuevo fiscal. En primer lugar, la transparencia y deberse al pueblo. También la embajadora de los Estados Unidos, acreditada en nuestro país mediante su cuenta de Twitter, expresó Manifiesto mi profundo aprecio por el trabajo del fiscal general Meléndez, los fiscales auxiliares, investigadores y funcionarios en todo el país que siguen trabajando por la justicia. Desde la embajada, seguiremos apoyando a la Fiscalía General y al fiscal electo Raúl Melara. Ángel Iraeta, Telenoticia 21 Ángel Iraeta, Telenoticia 21 Ángel Iraeta, Telenoticia 21 Telenoticia 21